La justicia es para todas las mujeres, mientras sigan existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles. A condenar su criminalización y a luchar por la erradicación del machismo. Por el derecho a decidir sobre nuestros amores, a decidir si se quiere ser madre o no. Unidad, sororidad y fuerza, todas juntas y organizadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. Llegó el 8 de marzo, una fecha de reivindicación y conmemoración de la lucha de las mujeres feministas que no puede ser utilizada por los gobiernos para difundir cifras irreales de lo que supuestamente hace para reducir las brechas de género. En lo real, la violencia machista y feminicida continúa. La desigualdad laboral y salarial y el no reconocimiento de las labores de cuidado que recae mayoritariamente en las mujeres se profundiza. Así que, en esta nueva entrega de la vacuna, les compartimos. Primero, la desigualdad de ingresos para las mujeres marca nuestra cotidianeidad. Segundo, el tiempo de cuidado sin remuneración en los hogares es una forma de discriminación contra las mujeres. Y por último, análisis de Bolsonaro en Brasil ahora que arranca el reloj electoral. Veamos. Mucho se habla de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, incluso cuando realizamos el mismo trabajo. Para algunas personas esto puede sonar raro o a fábula, pero es real. Y así se evidencia cuando se revisan los resultados de la gran encuesta integrada de hogares del año 2019 realizada por el gobierno. Como se recordará, para el año 2019 Colombia registró 48.910.036 habitantes. 49% del total de esa población son hombres y 51% mujeres. De este conjunto de personas, el 30% se clasifican como jefe o jefa del hogar. Es decir, 14.911.125 personas. Con una característica. El 63% de esas jefaturas o cabeza de hogar son hombres y el 37% restante son mujeres. La pregunta es, ¿qué se entiende por jefe de hogar y por qué esto contrasta con el número de hogares compuestos por mujeres con sus hijos e hijas que algunas personas denominan madres cabeza de hogar? Independientemente de esto, el ingreso total de las personas en el país llegaba en el 2019 a un total de 31.2 billones al mes, 374.5 billones al año. Un total de dinero distribuido así. Un 60% para él o la cabeza del hogar, el 18% para su pareja, el 15% para los hijos e hijas y el restante 7% entre nietos, nietas, otros parientes e incluso otros no parientes. Detallando la encuesta, resulta que el ingreso promedio de los hombres jefe del hogar es de 1.387.600 pesos al mes, mientras que el de las mujeres jefa del hogar asciende a 1.009.079 pesos al mes, es decir, casi 300.000 pesos de diferencia. Pero existen mayores niveles de desigualdad. El 74% de la jefatura del hogar se encuentra ocupada, pero de ese total el 71% de quienes gozan de ocupación son hombres y solo el 20% son mujeres. Es decir, volvemos a la pregunta sobre lo que el DANE y en general la sociedad entienden por jefatura del hogar. Un hombre puede ser el jefe del hogar, aun cuando no pase la mayoría del tiempo allí, ni se dé cuenta si hay o no hay agua, si ya bañaron a los niños, si ya pasó la basura, si se regó la leche, si las camas están tendidas, si los niños y niñas decían la tarea, si los frijoles se dejaron en agua, si la abuelita ya se tomó la pastilla, si el perrito ya comió y la infinidad de tareas que representan los cuidados, en plural, del espacio doméstico. Más, la planificación y la gestión de las emociones de todos y todas. Este trabajo lo realizan principalmente las mujeres sin ningún tipo de remuneración económica y sobre ese 20% de mujeres ocupadas, que seguramente es un porcentaje mayor, recae lo que el feminismo denomina la doble jornada. Esta injusticia se prolonga dado el patrón de ingresos laborales, el desempleo y la feminización de la pobreza, que quiere decir que entre los pobres las mujeres somos las más empobrecidas. De igual manera, cuando se estiman los ingresos controlando por el nivel de educación, entre la población clasificada como ocupada, se encuentra que en todas las categorías el ingreso de los hombres es superior al de las mujeres. Destacándose que la diferencia es del 44% respecto a la población que tiene un nivel de estudios igual e inferior a preescolar, del 33% para quienes tienen básica primaria, 28% para quienes tienen secundaria y del 22% para quienes tenemos educación superior o universitaria. Es decir, por más que estudiemos las mujeres, nuestras condiciones laborales aún no se igualan a la de los varones. ¿Qué justifica que en todos los casos las mujeres ganemos por lo menos un 30% menos que los hombres? Nada. Este 8 de marzo es importante recordar que el trabajo doméstico es trabajo y vale, que los cuidados son una carga que debe ser democratizada, que se debe generar un pacto fiscal que permita reactivar los sectores económicos con mayor participación de las mujeres, para quienes a raíz de la pandemia y el confinamiento han visto su vida económica retrocedida por lo menos 10 años. Esto nos conecta con las reflexiones sobre el tiempo sin remuneración para las mujeres, pues de acuerdo con la base de microdatos construida por el DANE, durante los años 2016 y 2017 se ratificaron algunos rasgos distintivos de la discriminación social que afecta mayoritariamente a las mujeres. Para construir esta base de datos, el DANE llevó a cabo una encuesta de la cual se concluyó lo siguiente. De 311.903 hogares que contaron con una ayuda no remunerada de una o más personas de otros hogares para afilios de la casa, como por ejemplo cocinar, lavar la ropa, arreglar la casa, etc., el 7% eran hombres y el 93% mujeres. El tiempo comprometido en estas labores ascendió a 1.200.000 horas. De este tiempo, el 4% fue aportado por hombres y el 96% restante por mujeres de otros hogares. Que yo sepa, no es que las mujeres tengamos más tiempo que los hombres solamente por ser mujeres, o sí. Otra de las conclusiones es que fueron 217.000 hogares los que requirieron el servicio de cuidar niños y niñas menores de 12 años. Aquí no se cuenta el cuidado por parte de enfermeras o cuidado a personas con diversidad funcional. En todo caso, de las personas que prestaron este servicio, el 70% fueron mujeres y el tiempo aportado sin remuneración fue cercano a 1.850.288 hogares. Un 32% por parte de los hombres y el 68% restante por parte de las mujeres. Es de resaltar la importancia del trabajo no remunerado en las labores del hogar y del cuidado en la economía nacional, en la medida en que el pago de las horas dedicadas a estas labores, valoradas según el salario mínimo legal vigente, podrían ascender a un 17% del PIB y hasta más, si se incluyen las respectivas prestaciones sociales. Entonces, ¿dónde están los economistas del Estado y los legisladores valorando la crisis cuando los principales efectos recaen en las mujeres? Esta es una situación históricamente injusta con las mujeres. Exigimos a los varones, a los compañeros de lucha, los padres, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los hijos, que entiendan por fin lo que significan los cuidados, las labores domésticas, la responsabilidad afectiva y se hagan cargo. Se han adueñado de la historia, pero cuando vemos los datos, su aporte es insignificante. Este 8 de marzo, en vez de acudir a la marcha o querer protagonizar y tomarse la palabra, quédese en la que está trabajando, releve a sus compañeras de trabajo, déle el día libre a sus empleadas, gestione lo necesario para que las mujeres se encuentren y, lo más importante, escuche y aprenda. Después de este análisis, conociendo que millones de mujeres sobreviven en precarias condiciones pese a dedicar sus vidas al cuidado y que valores como la solidaridad, el amor y la dedicación hacen posible la reproducción y cuidado de la vida, nos preguntamos si estos valores impregnan la política y la gobernanza. Claramente, el gobierno de Bolsonaro en Brasil no conoce de eso, pues actualmente está sumido en una grave crisis producto de la pandemia de la COVID-19 que afecta su gobernanza y pone a correr el reloj electoral en el camión al 2022. Veamos lo que nos comenta Raúl Siveki sobre este particular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien que escucha, I.O.B. Hoy vamos a hablar de Brasil. La situación en este momento en Brasil es muy compleja por varios motivos que quisiera explicar. En primer lugar, la pandemia. En los últimos días se está viendo récords absolutos de infectados y de muertos, sobre todo de muertos. ¿Por qué? Porque las unidades de terapia intensiva, no sé cómo se llaman en otros lugares, CTI se llaman en Uruguay, etcétera, están desbordadas. Hay un estudio en Puerto Alegre donde dice que más del 100% están ocupadas, algo que es imposible, pero bueno, desbordadas. Y en varias ciudades importantes, Puerto Alegre tiene 2 millones de habitantes con el área metropolitana, es más o menos la quinta ciudad del país, está desbordada. Y en varias otras capitales también. Ampliaron las camas en los últimos días para tratamiento intensivo y aún así están desbordadas. Más aún, salió un estudio en los últimos días que dice que 75% de los que ingresan a las unidades de tratamiento intensivo no salen. Y por otro lado, la vacunación va muy lentamente. En dos meses largos, vacunaron a 6 millones de personas de la primera dosis. Eso es un 3% de la población del país. Y acaban de salir informes de que en los años 80 Brasil tenía una gran capacidad de vacunación. En un día, un día, llegó a vacunar a 17 millones de niños y niñas. Quiero decir, esto es algo, el 40% de la población de Colombia, es algo realmente impactante. Esto tiene que ver con la falta de inversión en los sistemas de cuidados, en el sistema de salud. Tiene que ver con el desinterés de los gobiernos. Tiene que ver con la privatización de muchos servicios. Entonces, la situación de la pandemia es muy dramática, muy difícil. Y probablemente en las próximas semanas se tienda a agravar. Hay gobernadores que piden el cierre total, o sea, el encierro de las personas a la casa. El cierre de la salida a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que en el mundo se ha hecho durante pocos días porque realmente es muy difícil de sostener en el tiempo. Este es el primer punto que quería tocar. El segundo punto tiene que ver con un durísimo enfrentamiento entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el Poder Judicial. En concreto, con el máximo órgano que se llama Tribunal Federal Superior, Tribunal Superior de Justicia en otros países. Sucede que un diputado del grupo de Bolsonaro salió con un video, con una grabación en Facebook, amenazando a los jueces del Tribunal Supremo y diciendo que la dictadura había sido maravillosa y que justamente una de las decisiones de la dictadura, que se llama Acta Institucional V, había sido positiva porque le quitó poder a los jueces. Este señor, Silveira de apellido, Daniel Silveira, fue detenido por la Policía Federal, por instancias del Tribunal Supremo. Está siendo procesado, pero necesita el aval del Parlamento y en eso se está en Brasil. La reacción de Bolsonaro, naturalmente para él, fue atacar al Poder Judicial y la reacción de los militares, y esto es importantísimo, el Club Militar lanza un comunicado, el Club Militar son los militares, la principal institución de los militares retirados, a la cual han pertenecido muchos presidentes de la República y actualmente pertenecen el presidente Bolsonaro y el vice Mourao. Y en ese sentido, respaldan al diputado, no directamente, dicen no entramos en ese tema, sino atacan también al Poder Judicial. Este ataque al Poder Judicial refuerza un durísimo enfrentamiento que estos días se registra en Brasil entre los dos principales o dos de los tres principales poderes del Estado, el gobierno federal y el Tribunal Superior y el conjunto del Poder Judicial. Lo que está detrás de esto es que una parte del sistema político y también del Poder Judicial está en camino de anular la Operación Lavallato. El 17 de marzo de 2014 inició la Operación Lavallato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la estatal Petrobras, con 155 personas condenadas, entre altos funcionarios de la petrolera, políticos y notables ejecutivos. ¿Por qué? Porque la Operación Lavallato está viciada, han surgido una cantidad importante de documentos y de datos que permiten afirmar que hubo una manipulación de los jueces en contra de Lula y de otros procesados que llevó a la destitución también de Dilma Rousseff. Esta es la situación interna en Brasil, pero a esta situación interna se suma una situación externa también compleja. En este momento el gobierno de Jair Bolsonaro está siendo presionado por el gobierno de Biden, de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, porque Bolsonaro fue un gran aliado de Trump. Entonces Bolsonaro criticó duramente las elecciones en la misma onda de Trump, dijo que había habido fraude, etcétera, etcétera, y ahora que ganó su adversario hay una situación compleja. El presidente del Consejo del Senado que se dedica a relaciones internacionales, Menéndez, dijo que Bolsonaro tiene que cambiar de posición, así directamente, pero a su vez el gobierno de Estados Unidos necesita a Bolsonaro, y este es el juego que hay. ¿Por qué necesita a Bolsonaro? Porque Bolsonaro está en contra de China, Bolsonaro está en contra de las redes 5G, que todavía no se han puesto en marcha, ni siquiera se han construido, no hay una decisión sobre qué redes va a usar Brasil, pero entre este año y el próximo las va a haber. Entonces Estados Unidos, por un lado, presiona a Brasil para que se aleje de Trump, para que deje de hablar de que hubo fraude en las elecciones, pero a su vez necesita una alianza con Estados Unidos frente a China. A todo esto está pasando algo increíble. La China Sinovac, la vacuna china, que es la principal vacuna que se aplica en Brasil, se van a vender o están comprometidas más de 100 millones de dosis. La vacuna Sinovac se fabrica en Brasil con licencia china y con insumos chinos por parte de un instituto muy importante que se llama Butantan. Y es la vacuna mayoritaria que se está aplicando ahora, pese a que Bolsonaro dijo que era una vacuna que no servía, dice cosas muy duras, no solo dice vacuna de porquería, sino que insulta a la vacuna, pero ahora que está presionado por la opinión pública porque hay pocas vacunas y porque las vacunas llegan con cuenta gotas, la vacuna china es la clave para que Brasil siga avanzando. Y ahí están, en ese juego un poco macabro, en el cual China es una vez más ganadora. El año próximo, el año 2022, en Brasil hay elecciones presidenciales. Y es probable que Bolsonaro no pueda seguir al frente de su gobierno y no gane las elecciones. Tiene un núcleo duro, 30%, que lo votaría en primera vuelta, pero en segunda vuelta es muy probable que pierda frente al gobernador de San Pablo, de la llamada socialdemocracia, que es un partido neoliberal, pero no ultra como el de Bolsonaro. Ese Bolsonaro está en ese intríngulis, en ese momento de la pandemia lo está acosando, tiene un conflicto con el poder judicial, la economía no marcha bien, por lo tanto, pero además está en una situación internacional mucho más frágil que la que estuvo antes cuando estaba Trump. El conjunto de estos hechos llevan a un Bolsonaro cada vez más frágil, cada vez más débil, presionado por dentro, presionado por fuera, en una situación en la cual le urge mejorar sus números, en las encuestas, en la economía, en la opinión pública, en la pandemia. La pandemia está en el pico máximo en más de un año y está sin respuestas ante una buena parte de estos problemas. Cuenta con el sólido apoyo de los militares, que veremos si están dispuestos a apoyarlo hasta el final o hasta dónde van a llevar su apoyo a Bolsonaro. Muchas gracias. El desinterés del actual gobierno brasileño por la salud y la vida, priorizando sin tapujo alguno la marcha de su industria y economía en general, deberán marcar la estabilidad del gobierno en los meses que le restan. Sus alianzas entre los que los llevaron al poder, las prioridades frente a los Estados Unidos y China. Los meses que vienen nos indicarán con toda precisión el giro del gobierno en estos aspectos y cómo todo ello afectará a su geopolítica. Estaremos atentas a cómo se desarrolla lo político en Brasil y en general en América Latina. Y reiteramos, más allá del 8 de marzo, cuestione, luche, manifiéstese, porque superar el patriarcado es una urgencia. Así que podemos arrancar informándonos para luchar. ¡Gracias! ¡Gracias!